Aquí comienza La Peña de Cinco Edificados. ¡Bienvenidos a este abrazo incandescente de lo nuestro y nada más que de lo nuestro y de nadie más! ¡Carajos! ¡Viva la patria! La verdad que soy un fanático de La Peña y me gusta sorprenderme en cada uno de los segmentos que tiene esta Peña, porque lo reconozco a cada uno. Hay algunos que no determino distinguir quiénes son. Lo veo a Jürgen, a Rimas Álvarez. ¡Alegría! El domingo, al mediodía, aquí en Cinco Edificar. ¿Y cómo te dice Peche? Por eso voy a pasar con todos estos amigazos que me han tendido un gran abrazo. ¿Y cómo te dice Peche? Para poder estar junto a Carol y le agradezco a esta tribuna hermosa que nos condecora con su alegría. ¡Jürgen! ¡Argentina! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Y cómo tiene ese pacho? ¿Cómo tiene ese pacho? Bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo compartir este segmento bien argentino. Está Jürgen, está... no sé, lo dejo usted. Está... mire, ¿sabe? Le voy a decir algo. Acá el amigo, nuestro hermano Hugo Varela... No es Hugo Varela. Recién llegado de Los Ángeles, viene a hacerse la misma operación que se hizo Michael Jackson en su momento. ¡No! Si lo podemos mostrar a Hugo cómo estaba antes de la operación. A ver, a ver, a ver si tenemos la imagen de Hugo Varela. Si lo queremos mostrar, si no se... Igual se acuerda cómo es. Entonces en 15 días le pasamos la fotito, si la pueden poner ahora, mataría. Si no es mucho pedir... Ahí está, ahí está, ahí está. Así estaba Hugo Varela antes de la operación. En el instante, Hugo viene a mostrar su nuevo rostro aquí en exclusivo de la Peña de Cinco. Él sería el Hugo Varela, no yo. Hugo Varela es él. Bueno, me pongo aquí. Es muy complicado que queríamos hacer. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo logramos, ahí está, ahí está. Aquí está. En un rato, Hugo y Hugo. Ahí está, perfecto. Próxima reunión y con la gente del control también para explicar lo que queremos hacer. Perfecto. Hugo Varela y Hugo Varela. Eso, la fotito al lado de él. Ah, no logramos, no logramos. Pero, disculpe, no sé. No, no, no. ¿Querías para hacerle un pedido especial? Yo, la verdad que cuando veo que hay una silla vacía, interpreto que usted, que no deja nada librado al azar, tiene una sorpresa. Exactamente, y ahora viene, ¿eh? Ahora lo seguimos. El diamante negro de esta reunión de hoy. ¡Opa! La joyita que va a coronar este encuentro nuestro aquí. ¿Sabes lo que se hace así? Yo busco a ver cuál de sus amigos está disfrutando de algo. No, 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 agárrese porque este es de verdad. Y está esperando ahí atrás, yo lo haría esperar más porque estaría buenísimo tenerlo aquí con nosotros. ¡El señor Luciano Pereira! ¡Luciano Pereira! ¡Qué grande, Luciano! ¡Luciano Pereira! ¡En la pelia de 5K! Aquí, para nosotros es un placer que esté Luciano aquí. ¡Luciano! 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 ¿Sabe que usted me deshonesta porque pensé que iba a arrancar con alguna de sus rimas? ¡Viva a Luciano Pereira! ¡Que es un gran flor clorista! ¡Flor! ¡Vamos de vuelta! ¡Viva a Luciano Pereira! ¡Que es un gran flor clorista! ¡Y también un inmenso artista que engalana a la Argentina! ¡Por eso, en esta tierra divina, él con sus cantos engalana! ¡Y qué me dice, Pancho! ¡Papá! ¡Por eso, lo digo el otro a mi hermana, mi abuela, mi tía y mi parentela! ¡Fuerte el aplauso, papá Pereira! ¡Que hoy nos va a dejar sus grandes éxitos! ¡Bien! ¡Uruguayo! 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 ¡Es de Luján el pibe, no es el uruguayo! ¡Es de Luján el pibe, no es el uruguayo! ¡Ché, pará, Luciano, te ganas! ¡Estás cómodo! ¡Qué señoras de Luján! ¡Qué pedés! ¡Papá! 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 Luciano, un placer compartir la peña aquí con la gente. La verdad, va a cantar en un rato, Luciano. ¡Vamos a cantar! La de Hugo Varela no la viene, mi vida. Hugo Varela viene a mostrarse un nuevo rostro después de la operación de Luciano. Vamos con Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, sí. Es el Michael Jackson del humor. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad, un placer para nosotros, la mesa que ha armado con Luciano, con Jürgen, con toda la banda aquí. Seguramente va a cantar en un rato Luciano. Y justamente hablando de Jürgen, que nos viene a enriquecer con esas vivencias únicas de este hermano alemán. ¡Es punto va, Jürgen! ¡Vamos a tomar cerveza primero! ¡Buenos días, punto va! Me voy a tomar un trago de cerveza. Ok, ok, ok. Si, está detenando... La dexta está muy sabrosa, muy lenta, pero antes de Luján. Ah, tiene una negra, tiene una negra. Ya, esto está ocurre en Düsseldorf. Düsseldorf. Ya, los bosques sinuosos de Düsseldorf. Sí, sí. Papá, la familia de Caracoliten. Papá Caracoliten, mamá Caracoliten y Caracoliten chiquitin. El lejiten. ¿Sí? El lejiten. Y van, los tres, por el bosque sinuoso, y van. Caracoliten. Realizándose un camino largo y sinuoso, los tres Caracoliten. En un momento, el lejiten Caracoliten dice, papiten, papiten, estoy muy cansado. ¿Me puedo subir a tu concha? ¿Cómo? Y al padre le dicen... ¿A arriba? Claro, eso es a la concha. A tu concha, a la concha, a la concha. A la concha, claro. Para otro caparazón, para ellos son concha. El concha, el concha. El papito dice, ay, el hit, el hit, el hit. Yo también estoy cansado. ¿Por qué no te vas a la concha de tu concha? ¡Gran, de Jürgen! No sabía... ¡Jürgen, Jürgen! Enseñanza. No sabía que iba a ir, ahí está rápido el hachazo. Yo me estaba entusiasmando con el desarrollo y ahí nomás vino él. Y la mandó. Aprovechamos para saludar a los chicos del gaucho de Aedo, como siempre, la mejor picada del planeta, los chicos del gaucho de Aedo. www.elgauchopicada.com para disfrutar con Luciano en un ratito, gracias a los chicos del gaucho de Aedo. Sí, yo pensé que había un desarrollo más que pasaba con la mamá, ¿no? ¿No iba a contar algo de sol? ¿De sol? No, no, no. No, 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 no. Bueno, pregunto para Luciano. Luciano está presentando este disco que voy a tomar aquí, con Alma de Pueblo. Este es un gran disco de Luciano Pereira, que tuve la posibilidad de charlar con él. Toda la etapa está hecha en Balcarce. Se ríe porque vino a la radio en la semana, y yo no le creía que era Balcarce, y todo es en Balcarce. ¿Puede vamos a ver las fotos? La tierra de Fangio. Gracias a la gente de Balcarce, que lo ha traído tan bien a Luciano, y el disco lo hemos escuchado, está tremendo. Está buenísimo. Son invitaciones con Alma de Pueblo. ¿Qué mejor que venir a una peña tan folclórica a presentar un disco folclórico? En alguna peña, esta es una pregunta para el señor Luciano Pereira, que tiene mucha peña encima. En alguna peña, ¿alguien contó alguna vez una anécdota como la del caracolito? Me imagino un guaraní, por ejemplo. Un guaraní contando el caracolite, ¿no? Sí, pero no sé si es un caracol así sin filtro, pero arranca la peña. Yo creo que después del cuarto vino, se larga la del concha, ¿viste la del camarazón? Así de entrada, con el mate en sí. De arranque. Y el señor es de peña, porque me acuerdo que una vez me lo crucé en la peña del Colorado, que no sé si existe todavía. Es verdad, existe, existe. ¿Existe todavía? 3 y media, 4 de la mañana allá al fondo, rodeado de gente loco, folcloreando ahí. Como corresponde. Nosotros tuvimos la suerte de tocar en la fiesta de la suerte en el Hortondo, ¿te acordás? En el Hortondo, sí. Tocamos una chacarela, ¿te acordás? Sí, ¿cómo decías? ¿Hacemos? Sí, ¿cómo decías? ¡A esta palma! Luciano Ferreira, la peña de 5 de la mañana. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Ay, Pachu, no seas boludo, pega la vuelta y volveré. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! Cuando salí de Santiago, todo el camino cagué. Cagué sin saber por qué, pero yo les aseguro. Que yo soy de vientre duro, pero aquel día flojé. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Linda, linda! La verdad que una gran expectativa en la peña de hoy con Luciano Pereira de saber cómo quedó el rostro de Hugo Varela. Lo vamos a ver en un minuto nada más. Te quiero decir que el 31 de agosto, viernes, festejamos los 200 programas de 5 de Picar y los 5 años de este ciclo en The Roxy de Los Arcos, ahí en Palermo. Así que lo vamos a invitar a Luciano también para los 200 programas de 5 de Picar en The Roxy en Los Arcos de Palermo. Tiene que estar todo, la peña tiene que estar ahí, 5 años, 5 de Picar, 200 programas. 31 de agosto. Viernes 31 de agosto. 31 de agosto. 31 de agosto. Y aunque no quede muy patriótico lo que voy a decir, entradas en ventas en Tiquetec. ¡Ey! 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 ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Entradas en ventas en Tiquetec, me lo dijo el nombre de la peña. ¿Quién se come en las entradas? Tiquetec.com.ar, ¿cómo? ¿Quién se come en las entradas? Ah, tú no. Ah, no, pero una amiga. Bueno, en Tiquetec.com.ar, estará a partir de mañana en ventas en las entradas. Está Luciano, vamos a disfrutar de Luciano. No, para mí, qué placer, no, qué placer, ¿quiere tocar la guitarra usted? No, no, al contrario, Diego, ya veo que se la ha calzado. Ay, sí, esto es la peña. ¡Pirá! ¡Pirá, no, mirá! ¡Déjelo tranquilo! ¡Déjelo tranquilo! ¡No lo hagas reír, que tiene que cantar! ¡Esperá, por favor! ¡Y espérenlo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me mata el sí señora, me mata! ¡Sí, sí, sí, me mata! Con esa voz impostada que tiene usted, lo veo que podría imitar tranquilamente a mi padrino artístico Horacio Guaraní. ¿Qué? ¿Con esa voz? ¡No, no, 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 no! ¡Pero claro que irá acá, me lo vamos a ver! ¡Horacio Guaraní, Luciano Pereira, acá! ¡Vamos! ¡Se que podés, espalcha! ¡No lo hagas reír, Luis. ¡No lo miramos! ¡Se intentó! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Porque me voy a decir señora de Contra la Concha que esté acá! ¡Y yo no puedo conseguir! ¡No puedo cantar! ¡Yo no puedo seguir! ¡Entre la Concha del caracol y dice, sí, señora! ¡No puedo! ¡Che, avísenme si tiene fecha, Luciano, para anunciar, ¿eh? ¡Me avisan ustedes! ¡Ah, sí! El 4, 5, 17 y 18 de agosto de Gran Rex. ¡De Gran Rex! ¿Es verdad que va a armar la mesa de la peña? ¡Viene la mesa de la peña, el Rex, el 5 de la peña! ¡Pará, pará! Repasamos la fecha, Luciano 4, 5, 17, 18 4, 5, 17, 18 De agosto era el gran rey ¿Está bien? 4 días Dejame cantar Que no sé que tengo No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo Y así, ganar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos y yo Y así, así, bailar contigo Y así, así, bailar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, bailar contigo Y así, así,�ídalo Y así, así, bailar contigo Y así, así, bailar contigo Y así, así, bailar contigo nunca quedándote de risa así, ¿no? No. Le tenemos agua. Asamblar, asamblar. Un poco de agua para Luciano. Agua, porque se risa en el podemos. No, no se puede. Y de la macuana tampoco. Mira, tengo... ¿Están los chicos de cine para darle un poco de agua a Luciano? No, no. Ahí está. Bueno, ahí te vamos a decir que... Tratá de no morirte en este momento. Estamos buscando agua. Bueno. Estamos en condiciones de develar cómo ha quedado... Nuestro amigo Varela de su operación de lifting. Y por eso... Y vino exclusivamente a mostrarnos cómo ha quedado. Si podemos ver la fotito para que vean el gran cambio que se ha hecho este coqueto del humor argentino. Hugo Varela antes del viaje. Y ahora vamos a sacarle el barbijo para ver cómo quedó Hugo Varela. A ver, a ver. Después de la operación de los ángeles. A ver cómo quedó Hugo Varela. Se requería dejuvenecer. Ahí está. Está más lindo que nunca. Muy bueno. Refresh. Un refresh. Se hizo refresco. De todo. Hola, Hugo. No quedó bien. De la garganta no, porque el músculo de la garganta es algo muy sensible, ¿no? Ah, mierda, mierda, se pierde. ¿Qué gana, papá? ¿Cómo va Hugo, bien? Todavía de la voz estoy un poquito complicado. Está complicado la voz. Como que me cambió. ¿Te cambió la voz también? Sí, sí, sí. Pero para demostrar que es realmente Hugo Varela, nos va a hacer algún clásico de usted. ¿Cuál nos va a hacer? Corbata rojo punzo. ¡No! Hugo Varela hace corbata rojo punzo. Bueno, ¿se conoce con Luciano? ¿Se vieron a algún lado Luciano? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Un placer. Por ahí, ahora que lo ves así, no lo reconoces, ¿no? No, me costó un poco muy fuerte la primera impresión, ¿no? Sí, sí, estoy cambiado. Estoy muy cambiado. Quise salir desnudo, pero no me dejó la producción. Mejor, 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 mejor. El refresh también incluyó las cuerdas vocales. Sí, muy bien. Vamos a ver qué sale de esto. Bueno, no, no. ¡Ah, también! La cuerdas, Hugo. Chilo, el agua es de serio, ¿eh? Para Luciano. Campañando de rojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó. ¡Muy bien! Y de Gil compré una corbata de seda, brillante, de color rojo punzón. Y salí a pavonearme por el barrio, con ese andar canchingue de varón. Y al caminar, con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible, que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche, y al baño me mandé sin saludar. ¡Muy bien! Y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel, más calmo y ante el hecho consumado, descubro con pavor que no hay papel. ¡No hay papel! Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo, como resuelvo el dilema. ¡No hay papel! Ni siquiera un pedacito, un pedazo, un poquitito, que me salve del problema. No hay papel, no hay papel corrugado cartulina, o un pedazo de cortina, que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifique la corbata, la corbata, con ese de arrojo punzo. ¡Vamos! ¡Argentina! 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 ¡Grande, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! Pero Hugo se animó de la operación, directo de la operación acá. Muy bien, Hugo. ¿Estás muy bien, eh? Casi convalesciente, pero el tipo vino lo mismo. El tipo vino directamente de su operación aquí. Hugo Valera se ha recuperado porque fue a Estados Unidos. Por eso estábamos confundidos aquí en la Argentina. Por eso, así como un lado a Madrid vino un médico y le hizo un defectín. Así, Hugo Valera y al final vino renovar. ¡Nada! ¡Es nuestro, es latino! Luciano Perreira con nosotros. Luciano Perreira con alma de pueblo. La verdad que me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a Luciano si no quiere cerrar con algo propio, alguna cosa acá. No vale dictarle, sí, señora. Se nos va a morir el pibe. ¿Está bien? Bueno, pará, porque yo soy muy malo para la fecha, Luciano. 4, 5, 17 y 18 de agosto en el Gran Rex. ¿Está bien? ¿Usted va a ir? Bueno, con alma de pueblo, Luciano Pereira ya está en todos lados. Ahí lo pueden ver. 4, 5, 17 y 18 de agosto presenta Luciano Pereira en el Gran Rex con alma de pueblo. Bueno, Luciano, todo es tuyo. Gracias por la invitación a la peña. Es un placer. Es un placer enorme. Igual, Luciano. Es un placer enorme. Sí, el placer es nuestro. El placer es nuestro, el placer es nuestro. Siempre la pasamos bien, ¿eh? Me corté la anécdota al caracol. No sé si la entendí bien. Uno más, uno más. Está bien, está bien. Uno más. ¿Tiene uno más? ¿El senador más? ¡Tiene uno más! ¡Uno más! ¡Y no podemos más! ¡Uno más! ¿Ya, ya? ¿Usted me había contado algo de un sol? ¡No, no, no! Resulta que estaba el padre tirando televisión. Estaba viendo el programa Ricardo Ford un sábado a la noche en su casa. ¡Mamá! Estaba viendo el programa Ricardo Ford en su casa tranquilo. Y entra Ligeten, el hijo más chico, de 18 años. Ah, linda. Dice, papiten, papiten, me gustan las chicas. ¿Venga? Me gustan las chicas. ¡Ya! Dice, papá, bien, bien, muy bien, bien, hijo, te feliciten. ¿Y cómo te diste cuenta que te gustan las chicas? ¡Y porque las grandes me dejan el ojito así! ¡Jurie! 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 Alemania, ¿verdad? ¡No, no! ¡No está bien! ¡No! ¡No puede cantar! ¡Esto está en Alemania! ¡Es típica! ¡Se cuenta para la noche buena! ¡Siempre se cuenta esto para la noche buena! ¿Qué canción? ¡Ya! ¡Tradición! ¡Tradición alemania! Bueno, si puede, Luciano, ¡Para! 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 Aprovechando, la hacemos recuperar, ¡Dale! Yo tengo que seguir de alguna manera, Luciano, ¿Podemos ver algo más que nos promete el intendente para dentro de un ratito el intendente el intendente tiene esto para nosotros